Hoy nuevamente les tengo el reto Si te ríes, pierdes En esta ocasión si me río tengo que ponerme esto en la lengua Y solamente digo No sé qué es lo que tiene esto Pero tiene una presión tremenda Así que, Jonathan, concéntrate Empezamos Empezamos aquí Esto se ve muy delicioso Con amigos como este en verdad no se necesitan enemigos A mí no me pongas tus dedos todos sucios en la boca Bueno, por lo menos no me reí Pero Y mi gente yo tengo como un problema Cuando veo videos como estos No sé por qué Pero como que tengo el sabor de los dedos de este amigo en mi boca Como el sabor a sudor No me pregunten por qué Yo soy muy raro Simplemente vuelta todo el carro Eh, soy yo Este carro parece con el que se va tirando pedos todo el camino Definitivamente si yo estuviera manejando este carro Estuviera muerto de la risa que adentro Acabo de reírme Aunque fue de mi propio chiste Recen por mí No debo reírme hoy Definitivamente Ni siquiera se puede imaginar el dolor de esto Simplemente escuchen Esto tiene presión Maduro evitando decir 13 Qué crack Tendré que ir aprendiendo Vamos a ver Creo que tengo la experiencia Con 7 años de Canciller 6 años de presidente 7 más 6 Exactamente Creo que tengo la experiencia Con 7 años de Ay, qué bruto Fue calicero Canciller 6 años de presidente 7 más 6 Exactamente Exactamente Ay, qué bruto El perfil del hombre que a ti te gusta ¿Cuál es? A mí me gusta el hombre que no tenga dientes Para cuando me beses Que me beses suave Hay que quedarse serio Hay que quedarse serio El perfil del hombre que a ti te gusta ¿Cuál es? A mí me gusta el hombre que no tenga dientes Para cuando me beses Que me beses suave Qué abusador esta amiga Qué abusador Ay, no, no pude No pude Dios Ay, ay, ay Me voy a quedar sin lengua Oh, Dios Este, como más que risa Lo que hizo fue asustarme Este amiguito suena como un humano De verdad Un humano Que lo están torturando Como yo cuando me pongo esto en la boca Así suena este amiguito Aquí tenemos esta cama Miren qué abuso, mi gente De verdad Que la gente se pasa de creativa a veces O sea ¿Quién llega a estas ideitas aquí, eh? Pero en creatividad Sí que le doy 10 T10 aquí Impresionante ¿Cómo están ustedes? No, yo escuché mal aquí Bien Bien ¿Escuchan lo mismo que yo, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bien Wow Vacas habladoras aquí Mi única pregunta aquí es ¿Cómo es que la gente llega a cosas como estas? De verdad Dormir y cuando abres No me despiertas Hasta la cabeza me está empezando a doler aquí Por no reírme Pero hay que aguantar Tarde de pelis Yo le digo que hay que ver cosas aquí Aquí tenemos al mendigo en Netflix Pero desde afuera Y miren con su cervecita y todo en mano ¿Quién como él? Definitivamente estoy haciendo algo malo en la vida Porque creo que este amigo está más feliz que yo Creo que no tiene ni un solo problema en su vida Selena ¿Selena? ¿Selena eres tú? Como la flor Wow Tanto amor Selena No me preguntan por qué Pero no encuentro esto como un lugar ¿Selena eres tú? Como la flor Selena versión pica pollo será Selena versión Walmart O sea, esta es la Selena más falsa que yo he visto en toda mi vida Como cuando quieres estos Jordan Y te compras esto Totalmente algo diferente Señorita, le mandan esto ¿Quién? El caballero de allá Mi única pregunta es, mi gente ¿Cómo es que las personas llegan a estas ideas? Y miren qué cara ni más seductora de este amigo Mi perro no muerde Mi perro no ladra Mi perro seduce Ni Romeo le llega a este amiguito Sí, me reí Me reí, pero Este final para mí lo hizo todo, de verdad Mis respeto al amigo o a la amiga que creó esto Creo que es el mejor meme que he visto en toda mi vida Sí, Jonathan, sí Pero este de verdad que valió la pena No sé por qué Pero esto como que cada vez se está doliendo más Y lleno de baba Qué idea ¿Y el amigo llorando aquí? ¿Qué pasó? Qué dolor Volvió la cerveza No sabe igual Bueno amiguito, te acompaño en tus sentimientos Imagino que esto es un dolor grande Después que uno dio su dinero Esperando su cervecita frita Pero la verdad es que esto pasa muchísimo Aunque uno no lo crea Bueno, el que se mueve es gay O sea, supuestamente los animales no nos entienden Listo, ya puedo Listo, ya puedo Bueno, el que se mueve es gay No tengo otra vez en mi vida que veo algo como esto Tranquilitos ¿Pueden seguir? Ya está Si alguien entiende cómo funciona esto Por favor me dejen saberlo en los comentarios ¿En verdad de sus amigos lo entendieron? ¿O está haciendo algún truco? De verdad que no entiendo Pero increíble Mi hermana se encuentra este mesero tierno Así que mi padre se lo dijo Vamos a ver Ahí adonde uno pone la cara Y que como se llama y todo El viejo está aquí ya buscando su nuero Parece que ya está loco Que esta amiga salga de la casa ya No lava, no trapea, no hace los trastes Bueno, para afuera Vamos a buscarle ya el nuero Porque imagínense 25 años en la casa manteniéndote No, no, no mi gente Pero a toda sinceridad De verdad no sé dónde poner la cara Aquí imagínense que tu padre haga algo como esto Bueno, hasta el hermano le dio vergüenza, miren No se hace Pero definitivamente cuando yo tenga una hija Yo lo haré Ay, Dios, me reí Nuevamente me reí de mis chistes Esto en realidad ni siquiera debería llevar él Estamos viendo un si te ríe pierdes, ¿no? Pero bueno, risa es risa Último No aguanto nomás, de verdad Último Yo probando lo que hice de desayuno Esta amiga le iba a dar algo Miren, hasta poniendo la mano aquí Definitivamente no está bueno Me quedó bien sabroso Bien sabroso, amiga Todo el mundo te lo va a creer Vamos a hacer un análisis aquí nuevamente Fíjense bien, ojo Fíjense A ver qué tal me quedó A ver qué tal le quedó Fíjense bien Miren la cara como el que se va a morir en un segundo La mano como el que se va a caer Me quedó bien sabroso Sabrosísimo, me imagino, amiga Parece que le echó un kilo de sal Y se lo está comiendo Y aquí está disimulando Los perritos aquí en amor O sea, yo he visto muchas cosas Pero esto es nuevecito Los perritos son lo que no llaman el chuleo Un tiro caro Vamos a ver por qué Definitivamente este tirito va a salir caro Imagínense, uno va para allá Para tener un buen tiempo Y viene y le pasa esto Definitivamente última vez que este amiguito juega a billar Yo después de tener que abrir la cartera de esta manera Seguramente no Esta persona dice que quiere tomar lo que él ha tomado Definitivamente en otro planeta este amigo No en otro planeta En otra galaxia Miren esto Miren esto No Pero él empezó a cerrar la pelada Y no la siguió Eso es un abusador loco Miren, miren No le mató nada del borde Y adivinen Ustedes no han visto Eso es un abuso Seguro dio dinero por esto también Ustedes no han visto Miren, miren Miren Mirenlo Mirenlo Eso es un abuso Ay, mi madre Ay, mi madre Creo que es la palabra correcta aquí O sea, yo entiendo cuando un peluquero se le da un poquito la mano Y se sube un poquito de más Pero ya esto es otro nivel, eh Lo puso calvo Lo puso como un político Es que no, mi gente Yo creo que a mí un peluquero me da una pelada así Y lo demando Tengo que buscar esto en Google, mi gente Pero estoy casi seguro De que uno pueda demandar a este barbero Por lo menos darle, no sé Cinco años de cárcel por este abuso Yo en la escuela Estoy seguro que hay muchas personas que le va a comer a esta amiga Cosas de hermanos Como hermano, definitivamente algo que yo puedo entender El problema es que los hermanitos les encanta estar comiéndose la cosa tuya O sea, que tú tienes que ser ágil Ser rápido Si a ti te dan carne con arroz No cometas el error de comerte el arroz primero De que guardando la carnita para luego No, no, no Agarra tu carne Y cómetela Porque si duras mucho Puede ser que te hagan Y desapareciste Sígueme para más consejos Cuando mamá me manda a vigilar al que viene a poner el internet Ajá Cosa que me puedo imaginar con madres latinas Definitivamente Y uno chequeando Haciéndose como que no está viendo Pero viendo al mismo tiempo Y el chamaco aquí nervioso A ver si la gente abusa a veces No hay risa Antera feo Ahorita ha sido Bebe shit ¿Cómo es la cosa, amigo? Antera feo Ahorita ha sido Bebe shit Papacito Me tengo que grabar este, ¿no? Se le movió el piso Ahí viene mi novia La amiga bailó el yerka Aquí miren ¿Qué pasó? Y Michael Jackson es un mejor estiempo Así de este Pasito, así Qué guapo el amiguito, eh Estos dicen que son machos, machos, machos Así son Sí, me acabo de dar cuenta que me reí Me olvidé que estábamos en un reto Y Para la próxima Hacemos algo menos doloroso Para mí, ¿no? Mi mamá acaba de trapear Y uno de pasitos Así No sé por qué Pero vivo olvidándome De que estamos en un reto aquí Pero la verdad es que el meme Estaba muy bueno Valió la pena Aunque esto va a ser un dolor Pero antes de mi dolor Vamos a decir la verdad Qué perfección esto La mamá acaba de trapear Y uno viene Y hace su movimiento aquí El problema es que cuando te ve Viene directamente con la chancla Y te da en tu madre Tu madre te da en tu madre Sí Así mismo Dios Ya no siento la lengua Para ser sincero Allá van mis papeles Allá van mis papeles Allá van mis papeles I'm sorry amigo Pero tus papeles Se acaban de dar en la madre Definitivamente distrayó A esta amiguita aquí Y ella sin entender Que es lo que este amigo Está hablando A ver déjame ver esa planta 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 Lo vi venir Lo vi venir Pero soy sincero Pero de todos modos Muy creativo Déjame saberlo en los comentarios Si tú sabías lo que venía Yo no sé por qué Pero lo tenía en mente Cuando te duermes sin comer Para ser sincero A mí esto nunca me ha pasado Pero puede ser Que me pasen algún día Simplemente que yo gordito No me acuesto sin comer No puedo dormir Si tengo hambre Así son las cosas Ustedes entendieron algo Porque yo definitivamente Cero Nuevamente hacemos un análisis Creo que dijo algo Con no te importa Pero luego simplemente entendí Lo que yo hago Cuando estoy escribiendo En el teclado Y simplemente le doy A todos los botones No sé Quizás se encuentre Algún traductor En los comentarios Definitivamente no entendí ¿Cómo hacen las ovejas? ¿Cómo? ¿Cómo hacen las ovejas? ¿Pero no que sea sincero? Esto es impresionante ¿Cómo? ¿Cómo hacen las ovejas? ¿Cómo? ¡Wow! Por esto no nos visitan Los extraterrestres Este amigo en verdad Se quedó parado Porque estaba en rojo Y en verde pasó No amigo Tú mínimo eres un carro Tú mínimo caminas Como Usain Bolt corre Porque de otra manera No me explico esto Y si mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saberlo en los comentarios Si se rieron A mí definitivamente me encantó Aunque esta cosita No la quiero ver más en mi vida Y antes de terminar Como siempre Algunos saludos Saludos a Carlos A Rosita A Paloma A The Clashers A Michael A Ángela A Anabel A Jorge A José A Florencia A Alexandra A Mari Y por último A Víctor Díaz Y si tú también deseas Estar en los próximos saludos Simplemente me das un comentario Aquí debajo Me dices quizás ¿Cuál de todos estos videos Fue el más gracioso en tu opinión? Y con poquita de suerte Estarás en los próximos saludos Y sí Ya no más nada que decir Si todavía no lo has hecho Pasa por mi segundo canal Donde subo videos satisfactorios Por aquí este canal Toca estas dos fotos Y te suscribes Por aquí más videos Parecidos a este Por aquí todas mis videos Reacciones Y si mientes Espero que tengan Un maravilloso día Hasta la próxima ¡Gracias!